¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 pasar el día, en esta zona que se respira aire puro, donde no hay contaminación, hay un lugar de sombra arbolada para que puedan pasar el día aquellas personas que quieran acompañarnos. ¿Esto va a seguir funcionando todos los días? Sí, sí, es la idea por lo menos, esperemos tener o captar la mayor cantidad de gente para que se pueda trabajar todos los días dando clases de quitación. Creo que esto viene de generación en generación, allí vemos a tu hija recién, también ya con algunos logros, luego vamos a hablar con ella, digo, pero creo que eso es genético también, el amor a los animales, a los caballos. Y debe ser, eso la verdad, no sé si ahí estuvo, que digan si es así o no, mi hija se inició compitiendo en la disciplina de extramiento, después ella hablará contigo y te dirá, entrará por los pormenores, y un buen día me dijo, bueno, quiero empezar a saltar y, bueno, empezamos, todavía estamos iniciándonos en la disciplina de salto. ¿Hay alguna edad para empezar a saltar o se puede empezar ya siendo grande? ¿Cómo es esto? No, no hay edad, no hay edad. Simplemente querer, como todas las cosas, como más edad le cuesta más que un niño, un niño chico aprende mucho más rápido. Solo. 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 Una persona le cuesta un poquito más, pero no, no hay edad. En lo personal llegué a tener alumnos de 52, 53 años, que recién empezaban a montar y a saltar. Dudablemente con esa edad, con toda la experiencia, no van a llegar a un nivel olímpico, pero por lo menos, como te decía, para desestresarse, tener la emoción de que uno domina un animal de 600 kilos y pueda pasar una valla, es algo que no se puede describir. A propósito, ¿cuánto lleva la preparación del animal y qué tipo de animal tiene que ser para encargar las cualidades de lo que estamos viendo ahora? Bien, eso, todo depende. Depende de lo que quiero y hasta dónde quiero llegar. Dudablemente, si hablamos para aprender a montar y estresarse y poder pegar unos saltitos, es cualquier animal que uno lo enseña, más o menos después de estar domado el caballo en seis, ocho meses, puede estar empezando a saltar, a sortear alguna valla. Baja, indudablemente. Ahora sí, estamos hablando a nivel competitivo y ya estamos hablando capaz de dos años, ¿verdad? Podemos tener un caballo a nivel competitivo medio. Bien, la invitación entonces, amigas y amigos, está hecha 2 de octubre a partir de las 10 de la mañana. Va a estar esto, sin duda alguna, muy bueno. Es un lugar realmente espectacular. A propósito, pregunta recurrente que nos han hecho. ¿Cómo llegamos? Bien, la 11, kilómetro 91, 91.500 aproximadamente. Hay un puente, en la cabecera del puente sobre el paso. Estación Margar. Margar, sobre el paso, el arroyo Melgarejo, el paso Melgarejo. Ahí hay un camino vecinal hacia una escuela. Bueno, se agarra ese camino vecinal. Va a haber cartelería para poder llegar, porque si no podemos describir cómo hacer el camino vecinal, es un poco complicado y capaz que alguien se pierda. Pero a grandes rasgos, kilómetro 91, 500 de la ruta 11, camino vecinal, yendo de Montevideo hacia San José, a mano izquierda. Y bueno, ahí la cartelería. Pro Cam. Solicite informes sin costo al 0800 8909 ProCam, crecemos juntos y para usted Y hoy quiero amanecer en una cabaña Cabañas Olmos de Vasconcellos Su cabaña en el día Cabañas de 36 metros cuadrados, 3.600 dólares Una solución rápida y económica para su vivienda Llámenos, 094 0803 11 O visite nuestras oficinas en Empalme Olmos Ruta 8, kilómetro 35-200 24 años de experiencia Búscanos en Facebook Cabañas Económicas de Vasconcellos Centro Hípico Santa Ema Equitación, polo, equiloterapia, boating Enduro, recreación y paseos a caballo Pensionado de caballos Estamos en Ruta 11, kilómetro 91-500 Estación Margat, Santa Lucía, Canelones Gran inauguración domingo 2 de octubre a la hora 10 Demostraciones, más de 150 clubes compitiendo Entrada totalmente gratis Un día para pasar en familia En un lugar realmente privilegiado Lo esperamos Centro Hípico Santa Ema Cuitiño Propiedades Necesita Campos en Arrendamiento en todo el país Para diferentes explotaciones Por consultas, celular 098-368-422 Grúas El Gavilán Auxilio, rescate, traslado Somos especialistas en rescate de ônibus y camiones Además, tenemos chatas para máquinas Estamos en Montevideo Teléfono 2309-9205 Atención las 24 horas Celular 099-636-700 Desde Montevideo vamos a todo el país Grúas Gavilán Arroba Homemade.com Grúas El Gavilán Grúas El Gavilán 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 Yo en realidad, desde que soy chiquita Estuve envuelta en los caballos y todo Porque a mi padre siempre le gustaron todo Y en realidad empecé como a los 7 años más o menos A hacer equitación Que ahora en realidad lo tengo un poco dejado En el sentido de ir a entrenar y todo Pero siempre que tengo un tiempito Siempre voy a montar y todo Ya estuviste en un premio en adiestramiento ¿Verdad? Sí, en adiestramiento Yo en realidad en salto nunca competí Y recién ahora es que estoy metiéndome en la disciplina Pero sí, en adiestramiento sí Fui campeona nacional y federal en el 2010 creo que fue ¿Qué tal el profesor? Muy bien, siempre fue mi padre Bueno, en realidad hubo unos años que fue otro profesor Que era un compañero de papá también Que también fue bien ¿Te gusta esta actividad? Sí, para mí es uno de los mejores deportes que pueden haber Por el sentido de No solo sos vos Sino sos vos con el caballo Tipo la comunicación todo El hecho del aire libre No sé Siento libertad en parte, en otra parte Me estoy comunicando con el caballo Porque si no, no En el horno Conocerlo Saber que si Hay algunos que son más sensibles con las manos Otros con los pies Entonces eso también Ir llevándolo así ¿Cómo es esa interacción con el animal? ¿Y qué queda después? Y nada, principalmente es conocerlo Y saber que Como te decía Que es más sensible con las manos Con los pies Porque si no se puede volver loco Y si no te comunica es imposible Y no sé Está buenísimo en el sentido de que Vos después Vas a comunicarte con un caballo Y ya sabés Entonces es divino La invitación está entonces para el 2 de octubre acá, ¿no? Sí, obvio Lo esperamos a todos Te vamos a ver, bueno, competir O hacer una demostración Ojalá, te espero, sí Bueno, bárbaro, gracias, ¿eh? No, no Y comencé porque, bueno Mi padrino era profesor Profesor de habitación Y... Yo no tenía ni idea que era profesor de habitación, ¿tá? Lo conozco hace un montón Pero no tenía ni idea que era profesor de habitación Y un día va a mi casa y me dice Vamos a montar Julio, vamos, no sé qué ¡Tá! Vamos a montar Y yo veía que todo el mundo saltaba Llegué Rarísimo todo Y ya el otro sábado quería ir Y quería ir Me encantó Y empecé a ir Iba todos los fines de semana Y ahora sigo lleno O sea, es una pasión, ¿no? Sí, me encanta, me encanta Vas a estar acá, por supuesto, participando Sí, obvio El 2 de octubre, ¿verdad? Sí Bárbaro ¿Cuál es, bueno, tu meta? Seguir, bueno, perfeccionándote Sí, no sé Sí, no sé Y mi... Y yo, lo sé, superarme, saltar cada vez más Y capaz que en algún momento llegue a la Olimpíada, no sé ¿Te gustaría, no? Me encantaría, sí Está bien, los sueños también se hacen realidad, ¿por qué no? Bueno, la pregunta que hice recién, pero creo que es una pregunta recurrente Sí ¿Cómo es esa relación con el animal antes y después? Para mí, no sé, es algo... Es algo único Es... No lo puedo explicar No lo puedo explicar No lo puedo explicar No, no lo puedo explicar Si, ese es algo medio Es un blog K perfectionista Quiero, paraancarte Un rincón Y extraordinario El panel Sí Creo que en sí Quiero tiempo sedimentar Sí ¿Cuál es la expectativa de la gente? La gente tiene por ahí, sé que te han comentado de esto y bueno, creo que eso está bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí, me llamaron de Florida, me llamaron de Sauce, la gente está contenta y está muy interesada porque realmente como acá afuera en la zona nuestra no hay nada, todo el mundo tiene que ir a Montevideo por todo, incluso gente de Montevideo que por otros temas, por otros rubros se ha enterado, me han llamado para venir para afuera, pero la gente quiere desenchufarse un poco, ¿no? 2 de octubre es la inauguración, bueno, ya lo hemos estado hablando durante toda esta jornada, pero sin duda alguna esto va a ser el arranque y va a seguir prácticamente a la semana, bueno, ya van a comenzar las clases, ¿no? Sí, sí, el 2 de octubre mismo ya van a empezar a recibir inscripciones, van a haber profesores en distintas mesitas tomando inscripciones, ya sea para mayores, menores y bueno, para los niños con capacidades diferentes también que se les vaya pidiendo la historia clínica para ver qué patologías tienen y ya ir armando los grupos para cada disciplina. Y algo muy interesante que lo hablábamos con el profesor recién, no hay edad para esto. No, no, no hay edad, incluso la quinoterapia todo el mundo lo toma como que es para gente discapacitada y no es así, uno puede estar estresado y puede hacer terapia de caballo que es la quinoterapia, o sea, no tiene por qué ser ninguna patología en especial, simplemente un estrés, un sentirse con ganas de... De libertad, de libertad, de libertad, esa es la palabra, y listo, digo, no, no, realmente, digo, es un deporte que se está desarrollando últimamente, está de moda y que nos estamos dando cuenta que es sumamente sano y saludable y además es un deporte que por lo general, más en este rubro, este... Te contactás con gente, no sé, vamos a decirle de cierto, no sé cómo, no quiero ofender a nadie, pero de cierto estilo, de cierta calidad de vida que de repente no se destila en otro deporte o en otra disciplina. Sí, 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 es algo que no es tan competitivo, es algo que es algo para divertirse, para estar en familia, ¿no? Ah, ahí está, exactamente, esa es la palabra, para estar en familia. Recién hablábamos con las chicas también, esa comunión, ¿no?, con el animal, digo, que se logra ese antes y ese después, ¿no?, el dominar al animal, pero a su vez que el animal te responda, se comunique contigo, creo que son cosas que, bueno, ellos lo explicaron de una manera maravillosa recién. Los profesores siempre explican, yo soy medio... Sí, sí, realmente espectacular. Lo que nos han preguntado siempre en el programa de televisión, en el fase, recién nos preguntaba también un queridísimo amigo, ¿cómo llegar, no? Todo el mundo pregunta, ¿cómo llegar, no? Ese es el cuello de botella, ¿vamos a explicarle? Es muy fácil, es ruta 11, entre Santa Lucía y Canelones, en el kilómetro 91 y medio, antes del puente Margá, o si vienen del lado de, vamos a decir, de Santa Lucía, después del puente Margá, enseguida a la escuela, ahí se entra a la escuela 188. Incluso van a haber carteles, que ya la semana que viene van a estar colocados, y de ahí de la ruta son dos kilómetros, es muy fácil de llegar. Dos de octubre a la hora 10, ahí comienzan las actividades, entrada totalmente gratis, y bueno, un lugar realmente para desestresarse, más allá de que quiera andar a caballo, no quiera andar a caballo, de que participe o no participe, creo que está bueno venir a estar en familia, ¿cómo hablábamos hoy? Se puede venir a ver, van a ver comida de todo tipo, porque vienen unos carritos de comida casera, de gente que hace empanadas, que son de cerrillos, que los cerrillos son muy famosos, hay unos chorizos caseros que van a traer para hacer el pan, digo, en realidad va a ser un día de fiesta para venir a disfrutar del lugar y bueno, y ver algo diferente, ¿no? Por último me decía que, bueno, va a cantidad de inscriptos que al menos han dicho que vienen, después a veces ocurren cosas de último momento que pueden llegar o no, pero creo que es importante la afluencia pública que está anotada o que al menos, dicho, yo estoy. Sí, 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 hay pila de gente que ya nos ha llamado, gracias a ustedes y gracias a otros medios, que están interesados en venir y que bueno, que justamente el 2 es el día que clave para que todos vengan y vean de qué se trata todo esto. Centro Hípico Santa Ema, Equitación, Polo, Equiloterapia, Boating, Enduro, Recreación y Paseos a Caballo, Pensionado de Caballos, estamos en Ruta 11, kilómetros 91, 500, Estación Margat, Santa Lucía, Canelones, Gran Inauguración, domingo 2 de octubre a la hora 10, demostraciones, más de 150 clubes compitiendo, entrada totalmente gratis, un día para pasar en familia, en un lugar realmente privilegiado. Lo esperamos, Centro Hípico Santa Ema, presentó este programa... ProCam, solicite informes sin costo al 0800-8909. ProCam, crecemos juntos y para usted. ProCam, solicito informes sin costo al 0800-890, darán un saludo, 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 un saludo y un saludo. Gracias.